Desde Ecopetrol hacemos un llamado a la comunidad aledaña del sector, donde el pasado 15 de octubre el oleoducto que conduce el crudo producido desde el campo Lasir Infantas hasta la refinería de Barranca sufrió un atentado, el cual produjo una contaminación que fue atendida inmediatamente por el plan de contingencia que Ecopetrol tiene dispuesto para estas situaciones. Sin embargo, desde el pasado lunes la comunidad del sector nos bloqueó todas las actividades de descontaminación que veníamos realizando, alegando que necesitaba una mayor participación laboral y una mayor participación del gremio volquetero. Esto nos preocupa enormemente, puesto que bajo la temporada de lluvias que tenemos el volver más lenta las actividades nos puede provocar una contaminación mayor y una contaminación a las fuentes hídricas que es de preocupación de todos en general. De ahí nuestro llamado a que se permita la continuidad de las actividades que se venían realizando con 10 cuadrillas de descontaminaciones y 15 volquetas hasta que se lleguen a acuerdos con la comunidad para mayor participación laboral y del gremio volquetero. Igualmente solicitamos el acostumbrado apoyo de la Secretaría del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Gestión del Riesgo para poder dar continuidad a las actividades de descontaminación en el área.